Bienvenidas y bienvenidos al canal nuevamente, mi nombre es Sugei Parra y muchas gracias por estar aquí. Y como les comentaba en el video anterior, voy a estar mandando saluditos a las primeras personas que me estén comentando en los videos. Y la primera persona que me estuvo comentando fue Janet Barria, ella es de Argentina. Un saludo a esta Argentina, Janet. Y la otra personita fue Celeste Jara, ella también es de Argentina. Gracias por verme, un saludito. Gracias por estar aquí en el canal. Y espero les siga gustando el contenido del canal y se queden aquí conmigo. Y bueno, como ya vieron en el título del video, voy a hacerles un video bastante corto. No va a ser de outfit. Les quise hacer este video de prendas básicas porque la verdad me los van a estar viendo bastante en todos los videos que vienen de outfit de otoño-invierno porque compré prendas que puedo combinar con todo lo que tengo. Y si no es con todo, al menos con la mayoría, que me puedo poner con tenis, con botines, con botas altas, con tacones. Así que no se pierdan los próximos videos. Y si tú no te quieres perder ningún video de los que sigue, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada que tengamos un videito nuevo. Y de igual manera, te invito a que me sigas por todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. Y bueno, sin más, les voy a mostrar las prendas que para mí son básicas para mi armario, para formar ese fondo de armario que todos queremos, con lo que todas soñamos. Y bueno, comencemos con esas prendas básicas. Si tú quieres ver cuáles son para mí de esas prendas básicas tan importantes, quédate ahí, no te vayas y empezamos. La primera prenda sí o sí que debes de tener en tu armario es un pantalón de mezclilla, ya sea mezclilla clara, mezclilla oscura, pantalón entubado, pantalón acampanado. El pantalón se tiene que adecuar a ti, a tu estilo, a tu forma de... De cómo, este, si trabajas, si te quedas en casa, si eres una mujer que le gusta más la comodidad o le gusta estar un poquito más producida. Bueno, ese ya sería a gusto tuyo. Te voy a estar dejando aquí unas imágenes de los pantalones de mezclilla que pudieras utilizar. Y bueno, la segunda prenda básica que sí o sí tienes que tener en tu armario es una blusa blanca. Yo tengo varias, como podrán ver aquí, les voy a mostrar con la que traigo puesta. Y tengo también esta blusita blanca abollonadita. Esta la puedo usar con un pantalón de vestir, la puedo utilizar con unos jeans, con unos shorts, no sé. La siguiente prenda básica es esta blusa blanca, que es más de vestir. La verdad se están utilizando mucho. De igual manera la puedes utilizar con tacones, con botines, con tenis, hasta con sandalias las puedes usar. No sé, a mí la verdad se me hace bastante fácil de combinar. Les voy a dejar aquí unas ideas, algunas imágenes de internet que estuve buscando. Y otra prenda que tienes que tener sí o sí, definitivamente, en cualquier estación del año, es una chamarra de mezclilla o denim. No sé cómo la conozcan ustedes. Por aquí les voy a estar dejando igual unas imágenes que estuve sacando de internet para que vean cómo pueden combinarla. Igual, como les digo, son prendas que puedes combinar como tú quieras, según tu estilo. Y pues bueno, les voy a enseñar yo nada más cómo se ve puesta. Y, ok, otra prenda básica, bueno, que yo considero que es básica, es un pantalón negro. Bueno, en cámara no se ve tan negro, pero sí es negro. Este es de vestir. Sí o sí tienes que tener un pantalón negro y como uno no es suficiente, yo te recomendaría que tuvieras más de dos pantalones negros. Para ahora, para otoño es el color que más se utiliza, otoño-invierno. Y puedes combinarlo con bastantes colores. Yo tengo también este. Y tengo otros, pero igual les voy a dejar aquí cómo pueden combinar su pantalón negro. Lo puedes combinar con gris, con blanco. Blanco y negro jamás va a pasar de moda. Lo pueden utilizar ahora con los colores otoñales, que viene muy fuerte el verde militar. Que viene en los colores en cafés, tonos cafés. No sé, anaranjados, el color mostaza. O puedes utilizar un look bastante monocromático. O sea, toda de negro, ya sea con botines, con botas altas, con tacones, con tenis. Como les digo, tiene infinidad de oportunidades el pantalón negro. Otro básico que debes de tener es un pantalón blanco. Que lo puedes utilizar en cualquier época del año. Ya sea en invierno, en calor, en primavera, en otoño, en cualquier estación. Un pantalón blanco siempre te va a sacar de apuros. Y también lo puedes combinar con todos los colores. Como el morado, como el color vino, como el color gris, el blanco, el negro. Bueno, no sé, infinidad de colores. Te voy a estar dejando aquí imágenes también de cómo puedes combinar un pantalón blanco. Y también lo puedes utilizar, pues no sé, con sandalias, si es verano, con tenis, si te gusta andar más cómoda. Con tacón, si vas a ir a la oficina, o si tienes una reunión, o si tienes una comida. O si no eres de tacón, pues con botines, no muy altos. Y que siempre vas a estar presentable en la época de otoño. La verdad, los botones, los, perdón, los botines son indispensables. Ya sean bajitos, ya sean más altos. Este, es, como les digo, ustedes pueden combinar las prendas de acuerdo a su personalidad y a su gusto. Bueno, otro básico sería los blazers. Los blazers, amo los blazers y sobre todo el blazer color negro. A ver, déjenme apagó la luz porque creo que se ve como raro el color. Muchachas, una disculpa. Creo que la luz de la ventana, la luz natural, nos estaba afectando para que vieran el tono del blazer. Es un blazer en tono negro. Que de igual manera es un blazer formal, informal, casual. Yo la verdad lo utilizo mucho con tenis. Y botines, no soy tanto de tacones. Pero igual lo puedes utilizar como, como les digo, es demasiado versátil. Todas las prendas que les estoy mostrando son muy versátiles y fáciles de combinar. Por eso considero yo que son prendas básicas. Y de igual manera, si tienes un blazer negro, tienes que tener un blazer de color. En esta ocasión yo tengo un blazer en tono rojo. Que es uno de mis favoritos. Siento que, siento la verdad que me favorece mucho. Y de igual manera lo he usado con tenis. Tú lo puedes utilizar con unos estiletos. Los puedes utilizar como para vestir. Lo puedes utilizar casual. Lo puedes utilizar. Lo único que sí, yo no usaría. Salían los blazers con sandalia. Bueno, a mí no me gusta. Este, pero si tú te sientes más cómoda. O en tu zona, en la zona donde tú vivas, pues hace bastante calor. Pues, te, me iría más por una zapatillita abierta que, que sandalia así, como huarache. O no sé cómo le digan ustedes, sandalia huarache. Este, pero, si tienes un blazer rojo, ya la hiciste. Y, otra prenda básica que no tengo ahorita en la mano, es un, una blusa en tono negro. Ya sea en camiseta, ya sea de vestir, ya sea este, más casual. La puedes combinar de diferentes maneras. Igual, como les digo, formal, casual, con tenis, con zapato, con, si no eres de botín, puedes también utilizar por, por flats. Que también se ven muy bonitos con los, este, con los blazer. Yo no soy de flats. La verdad, me cansan muchísimo. Díganme si soy la única persona que le cansan demasiado los flats. Me siento como incómoda con ellos. No sé por qué, no sé, llámeme loca o lo que sea, pero los flats son uno de los, son uno de los zapatos que me cansan demasiado. Eso y los estiletos. Ya saben, esos que son así como, que te queda el pie así. No sé cómo decirlo, como muy parado y tu, y tu pie queda así. Sí, sí me cansan demasiado. Tengo unos que conseguimos en el, en el tianguis, pero son bajos. O sea, no son así como que con el tacón bien alto. Yo no sé, yo la verdad no sé andar en tacón. Pero bueno, ahí, me imagino que muchas de ustedes sí. Yo no, yo prefiero tenis. Tenis o botín. Este, si voy a salir, ya sí es algo como que muy, muy, muy formal o una fiesta y así. Pues sí, uso zapatilla, pero la evito a toda costa. Pero como les digo, pues hay ocasiones para todo. Hay, este, como les digo, las prendas las puedes utilizar dependiendo la ocasión a la que tú, a la que tú vayas, a la que tú asistas, si vas a estar en casa, si vas a, si vas a, solo una comida, si vas a ir a hacer tus compras, si vas a ir a una fiesta, a una reunión ya más formal, una reunión de trabajo. Este, pues ya dependiendo, este, tu, ¿cómo se dice? Tu compromiso o tus actividades. Bueno, pues dependiendo tus actividades es como vas a combinar tus prendas. Entonces, yo, como les dije, nada más les estaba dando ideas y les recomiendo tener estas prendas. Les recomiendo también una chaqueta de cuero. Yo no tengo una chaqueta de cuero, ya sea en negra o en café. La verdad, están muy en tendencia y son básicas porque las puedes combinar muy fácilmente. Les voy a dejar aquí unas imágenes porque yo no tengo un, yo no tengo chamarras ni, ni de cuero, ni negras, ni café. Pero, sí he visto que se están utilizando mucho. Y bueno, muchachos, son todos los básicos que les traigo yo el día de hoy. ¿Qué creo yo? Que para mí son los básicos que deberías de tener en tu armario, que te van a ayudar muchísimo para crear infinidad, infinidad de outfits. La verdad, les voy a estar creando muchos videos de outfits de otoño. Y créanme que ninguno se parece al otro, pero son con, la mayoría son con las mismas prendas. O sea, con una prenda puedes armar varios outfits sin verte igual. Y la verdad, eso está bastante interesante porque también, pues, no estamos gaste, 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 gaste en ropa. Y, este, pues, no es necesario, como siempre les he dicho, tener un montón de ropa como para armar tu fondo de armario. Vaya la redundancia. Y bueno, si te gusta el contenido del canal, por favor, ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales. Me ayudarías bastante. Y nos vemos en un próximo video. Besos y bendiciones para todos. Espero se encuentren muy bien en casita. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.